Es para directores de peluquería, de spa y centro de estética. El disertante, en este caso, es Rodolfo Urrea, que viene directo desde Buenos Aires para el día 24 de agosto. Esto va a ser en el Hotel Julio César, de Posada Misiones. El horario es de 9 a 16 horas, y eso es con almuerzo incluido, y el costo de seminario es de 600 pesos. Primeramente quiero agradecer a Data Modas, y de la mano de Matías Paredes, que nos están dando una mano desde Formosa, y que tenemos entendido que van a estar presentes en el evento de marketing de belleza. Y tenemos preparado algo más, porque, claro, el día 25 de agosto se festeja el Día Internacional del Peluquero. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Una fiesta para agasajar a la gente que viene del interior para tomar el curso de seminario de belleza, y a su vez a la noche festejar el Día del Peluquero, y eso va a ser en el mismo lugar, en el mismo hotel, y será a las 21 horas. Va a haber muchas sorpresas, va a haber regalos, va a haber baile, va a haber un servicio de lunch, y bueno, están todos invitados para que el día 25, porque vamos a amanecer al día 25, entonces todo el mundo podamos festejar el Día del Peluquero. La verdad que contento, y te agradezco nuevamente, y un saludo enorme para todo Formosa, que es la primera vez que tengo un contacto con la gente de Formosa, y el saludo enorme, pero tengo entendido que más adelante va a haber un workshop, y bueno, vamos a tratar de estar personalmente en Ciudad de Formosa. ¡Gracias!